A ver, ¿sabes qué? Voy a agarrar cobertura con el puro vehículo y voy a ir por el drop SR. O no, o jugamos seguro. Seguro, mejor. Mejor hay que esperar a que llegue a por él. Mira, aquí atrás de esta colinita tenemos cobertura. Sí, güey, pero pues pierdes la cobertura desde la altura, güey, de esta, güey. ¿Qué tal si llegara alguien por...? ¡Ahí viene el vato, ahí viene el vato! Espérate, 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 no te asomes mucho. ¿Ya lo ves, no? Sí. Ahorita que se agacha lo... Ajá, espérate, espérate. Ah, pero se puso del otro lado. Sí, no hay pedo, no hay pedo, no hay pedo. Voy a acercarme para ir a atrasarlo. Ya se fue. No. Sí, ya va para allá. ¡Arre! Ya, vámonos. Llevo cuatro, no mames. Fue el hijo de puta, güey, que agarró los dos drops, va. No sé, güey. ¿Será seguro de ir? Yo digo que sí. ¿Qué? A ver, voy a agarrar esta madre yo, güey. El círculo, güey, el círculo. Ahí voy, ahí voy, ya. Ay, güey. Mames. Mames, ¿qué pedo, güey? A la verga, ya se desaparecieron las cosas, pues. No mames, güey, no tengo la... La mirilla se desapareció, pues. Yo agarré el del cadáver dos mirillas. Ah, dame una, dame una para la M60, güey. ¿La por ocho? Detrás de... Para allá, para 275, por esa dirección es que seguro. ¿Para dónde? Para allá. A ver, dame una. ¿Cuál quieres? La que sea, la que sea. Ya te digo la por ocho. No mames, no, no mames, no mames. No, no ocupo esa madre para esta pendejadona, güey. Una corta. No, que ya tenías por cuatro, imbécil. No, 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 no tengo nada. Pues esta pendejada de la VCS es por cuatro. A ver, ¿dónde están? Ahora sí. Están por acá atrás de esa madre. Mira, están allá. Ya lo vi. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? En el árbol de acá. A ver, dirección exacta. 95. Le di un carcazo a ese, güey. En el árbol ese 95 detrás. Ah, están acá en 85. Al que le di el carcazo ya salió corriendo por acá. Ya lo miré, ya lo miré, ya lo miré. Ah, ya. Lo dejé. Réjeme, réjeme. Ya lo maté, ya lo maté. ¿Dónde estás, dónde estás? Acá. Al arbusto, al arbusto, al arbusto, cabrón. Tenía creo que compañero más para allá. Sí, 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 sí. Ya lo maté, ya lo maté. Pero, espérate, güey. Nos. Vente, vente, vente. Hay que tomar altura, güey. Ya me dejó sin casco, güey. A ver. ¿Tú mirando para allá, no? Para 330. Ven para acá. Mirando para 330, tú, idiota. 330. No hay nadie, güey. Eran dos. Mira, mira, allá va uno, güey. ¿Dónde? Creo que nos vio, creo que nos vio. Allá, por 75, detrás del árbol pelón. ¿Ya lo viste? Después de la bardita, güey. Antes de la bardita, digo. No. Pues allá hay uno, güey. Mira. ¿Ya lo viste? Pero el círculo, el círculo, el círculo. Mira. Muerto, muerto, muerto. Déjalo, 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 déjalo. Ya. Sí, ya, sí. Puta madre. No tenemos nada. Agáchate, 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 agáchate. Agáchate, idiota. Agáchate. Agáchate. No podemos perder esto, es que es la neta, güey. Mira, ahí va uno. En cuarta. Va hacia abajo. Va uno en cuarenta, hacia abajo. Van dos. Son dos. Son dos. Ok, ok, ok. A ver. Trozamos. Estos círculos. Trozamos. Al vato, al vato que se está curando. Ya, ya, ya. Fuera de combate, fuera de combate. Espera que vaya su compa por él. Espera que vaya su compa por él, güey. Mira. Allá está, está arriba uno. Muerto. El compa de este vato, güey. Ok. Allá está en los arbustos, güey. Verga, ya yo. No. No, espera, 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 güey. Era su cadáver. No, no, no. Allá está su compa todavía, güey. Al compa no lo maté, güey. Maté a uno de por allá por arriba, güey. Que quién sabe quién verga será, güey. Pues ahí en los arbustos era el cuerpo de ese güey rodando. No, estás idiota. Ay, güey. No sé de dónde me dieron. No sé de dónde me dieron, eh. Vente, acercando al círculo. Sí. Espera, 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 espera. ¿Tú ya estabas disparando a alguien? Ya, 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 ya. Vamos a menos que da un hijo de p*** de madre. Ya lo mire. ¿Dónde está? No, no, no lo vayas a disparar, güey. A ver, déjame, 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 déjame. Pero ¿dónde está? Por si fallas. Está aquí en 30. Pintate. Ya. Ah, no mames. ¿Ves? Sin hackers sí somos una pistola. ¿Una pistola? ¿Qué p***? Pistola con patas. Una pistola con verga mejor. ¿Cómo va a ser una pistola con verga? Es como si dijeras un pito con pito. ¿Estás aquí? ¿Dejame? Es como si tu pito tuviera otro pito y... Así es.